Bueno, este es un video que muestro como con simples elementos como un serrucho, trajas de madera, cutter para madera balsa, para cortar las maderas mas livianitas. Un tecito mediante, se puede ir reciclando y haciendo macetas. Esta es una maceta que hice de diferentes partes de cajas de madera de verduras. Que ahora me falta agregar esto, pegar asi. Y es todo asi, ves, los ponchazos digamos. Nada organizado, no hay ningun plano de arquitecto acá. Todo esta hecho a los ponchazos, ves. Caja de madera. Y que va a hacer, es la cosa así, viste. Entonces acá voy a hacer unos cortes, con el cutter para que, porque esta parte va a ser la parte que va abajo, donde va a ir la tierra. Entonces para que filtre mas, mejor. Yo no la pensé esa y bueno, esta todo ahi sobre la mano de hecho. Entonces acá hay que dejar unos espacios para que, para que salga toda el agua. Porque, esto es un, este es un, como ven es un recinto, es un patio. Yo tengo acá, este, dosa. Entonces no puedo hacer una huerta si, si no tengo, bueno y ahi pueden ver, si no tengo como tierra. Pueden ver la parte de que el gato me esta rompiendo las plantas y eso, la gatita esta. Pueden ver al lado de la gatita una maceta, que se lo voy a mostrar mejor. Ya terminada con zanahoria creciendo. Espero que la gata no me coma las plantitas. Entonces esa zanahoria esta creciendo muy bien en esa maceta, pero que pasa, es muy chiquita, por lo tanto, tengo que trasplantarla. Y acá tengo, digamos, el cantero ya armado de otra vez, un cantero que hice en otro momento. Y acá estamos haciendo en plena producción, otro cantero. Y las abejas que vienen a visitar. Entonces hay que polinizar, este es un limonero. Esta bastante alto. Bueno, eso quería mostrar y mientras voy a seguir pegando un poco la, la maceta nueva que estoy armando. Bueno, esto es cola. Y ahora voy a buscar una espátula. Y enseguida vengo. ¡Bueno! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... una cola, ahora la vamos a usar. Lo primero es terminar de cortar estas partes del cúter. Para mostrarles primero que nada como se va construyendo esto, muy simple, esta parte se me quebró acá, entonces voy a agregar estas maderitas con la cola, vamos a poner cola, miramos bien la parte donde va a encajar, digamos, madera con madera para no poner cola de más. Lo posible si tienen guantes mejor, pero si no, enchastran un poco. Y después con una prensa las agarra la maderita. Con una prensa, ven. Con esto, yo ahora después la agarro bien. Un poco de todo. La huerta urbana, el proyecto huerta urbana, porque acá no podemos hacer huerta en el botánico, no es cierto, o Macri, o gobernadores de la ciudad, no se puede entonces, porque no hay forma de sobrevivir en la ciudad. En la ciudad hay que morir. Entonces para no morir, para no morir hay que hacer estas cosas. Sí, soy un poco dramático, pero es así. Ven. Es así. Hay que hacer, para tener aparte otra cosa. Esto es amor propio, digamos. Uno va adquiriendo un amor sobre las cosas. Ves crecer la zanahoria, ves crecer las verduras, ves crecer todo y algo va creciendo contigo, digamos, por así decirlo, de una manera filosófica. Algo va creciendo con uno. Y si va creciendo las hojas transgénicas, y bueno, algo también va creciendo, no es cierto. Algo que no quiero mencionar, pero algo no muy benigno, digamos. Entonces, yo para que no crezca algo que no quiero, hago crecer mi zanahoria, mi papa, mi cebolla, no se, mi tomate. Ven ahí voy poniendo la prensa. Como puede ver bien, la prensa colocada, va apretando la maderita. Hoy es un día hermoso, con viento, pero la palmera que hay acá está haciendo sus locuras. Y la otra parte la atamos con alambre, la atamos, como quien dice el dicho, ¿no? Porque yo no tengo tantas prensas, pero las prensas son buenas, hay que tener. Pero si no, con alambre va como tiro también. Y una maceta así tardás, tardás un tiempo a hacerla, ¿eh? No la haces un día para el otro. Porque la cola hay que esperar que seque, y seca de un día para el otro, digamos, son 24 horas. Y después el clavito, que el clavito hay que poner en el clavito. Entonces, este... O sea, cada colocación de cada lado me habrá llevado un día. Entonces calculen que si esto tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados, me habrá llevado seis días. O sea, que una semana y media por lo menos tardás en hacer una maceta así. Pero a la vez yo voy haciendo otras cosas, ¿ven? Entonces, voy aprovechando, voy haciendo un macetón ese, voy haciendo este otro, que está en preparación. Más grande. Con estas otras partes también, que están en preparación, acá. Son todas maderas recicladas. Y para hacer macetas, porque yo no voy mucho en la calle encontrando macetas, ni tengo plata para andar comprando macetas de losa. Y bueno, aparte, bueno, como dije, es esta cosa de ir haciendo y va adquiriendo un amor sobrenatural, sobre la vida. Por así decirlo.